Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Te invitamos a que nos ayudes, suscríbete, seguimos haciendo más videos para ti. Hemos estado trabajando con el Nokia C20 y después de varias configuraciones, aplicaciones instaladas, meterle virus, saturar la memoria, pues es el momento de restaurar el dispositivo para que vuelva a funcionar correctamente. Tal vez eso pasó en tu dispositivo, después de tantas apps, se saturó la memoria, muchas configuraciones que no sabes cómo deshacer, le entró un virus o simplemente quieres restaurarlo como de fábrica porque lo vas a vender o borrarle toda tu información. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ir a configuraciones. De configuraciones nos desplazamos a la parte de abajo donde dice sistema, seleccionamos allí. Ahora vamos a opciones avanzadas, seleccionamos opciones de restablecimiento y tenemos aquí estas tres opciones. Nos interesa la tercera, borrar todos los datos, restablecer la configuración de fábrica. Seleccionamos, nos aparece esta leyenda donde nos advierte que se borrará toda la información que tenemos en el dispositivo, cuenta de Google, datos, configuraciones, las apps que hemos descargado, música, fotos, chas, todo lo que hay en el dispositivo. No quedará absolutamente nada. En un chasquido vamos a eliminar todo. Pero es bien importante que estés seguro porque de otro modo no podrás recuperar tu información. Le damos en borrar todos los datos, retira chip y memoria. Es recomendable que retires tu chip y memoria para que no tengas ningún error. Si estás bien seguro, le das en borrar todos los datos. Esto va a hacer que el dispositivo se apague, se va a restaurar de fábrica, se va a formatear, va a llevar unos minutos. Sé paciente, no te desesperes. Mientras tanto, te recordamos la importancia para que este video funcione, de que estés suscrito al canal. Si no, de otro modo, pues no te va a funcionar y el dispositivo ya no lo vas a poder utilizar una vez más hasta que te suscribas al canal. Esperamos que te sirva el video. Una vez que termine la restauración de fábrica, te llevará a la pantalla de configuración inicial. Podrás configurar como nuevo una vez más tu dispositivo. Ayúdanos, comparte el video en tus redes con tus amigos, conocidos, familiares. Regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario y en la descripción te dejamos más tips, trucos, configuraciones para el Nokia C20. Te van a servir. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video. Chau.